acá estamos en la estación del tren ya venimos de comprar y pedrito con el feeling pero a el que tal como estamos saludos a todos mira lo voy a dar la dina primero a sacarla dale 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 bueno buenos días saludos a todos estamos nuevamente acá en la estación del tren de quesaltepeque para muchos ya conocidos para los nuevos amigos que están viendo este canal este vídeo reportaje pues es una persona a la cual hemos venido dando seguimiento a través de los vídeos reportajes por muchos muchos años más y continuamos gracias a la ayuda pues muy pronta de amigos suscriptores que ven estos casos y se interesan en apoyar a las personas de escasos recursos y de avanzada edad jason conmigo la dina bueno dina mira quién mandó esto esto te presenta ando y como dijo pedro nuevamente estamos aquí en la estación del tren gracias a nuestro amigo jose que envió esta ayuda para niña evangelina él pues dio el caso se interesó y quiso ayudar a nuestra abuelita de aquí de la estación del tren así que mira hoy nos ha bondado bueno y hoy que traemos para la que anda por ahí y traemos comida para los perritos de la niña evangelina siempre nos han consultado en la mayoría de vídeos inclusive con la abuelita julia millón hay muchas personas que siempre preguntan ahí no se olviden de los perritos de los gatitos la verdad de las cosas es de que si para nosotros es muy importante pero también recuerden amigos que hay cosas que no podemos abarcarlas al mismo tiempo pero hoy se dio la oportunidad y gracias a ese amigo suscriptor jose que dios le bendiga grandemente por esta acción y vamos a darle con todo vamos 1 2 3 mira y aquí está este es el perro beneficiado bueno y evangelina qué tal cómo está mira pedro que le han traído como estaba mamita siempre sonriente bueno pues miren acá le visitamos nuevamente y le traemos unas cositas que le mandan si vamos a utilizar la mesa para dejárselas ahí podemos ponérsela aquí en la mesita si no ya van a los ateres ya van a los ateres querían motellar aquella vez que no querían dejar sacar las urnas que no querían sacar qué las urnas no las querían dejarlas acá no lo vamos a hacer con la puerta y la vaina para ir para abajo de veras de veras ya porque me gustaba toda la punta si alistaba como soledad es estaban enojados y y y y no Miren, aquí le traemos todas estas cosas que son para usted, ahí vienen frijoles, ahí viene arroz, azúcar, aceite, ¿tienen verdad? Sí, tengo la hecha de un bote, tengo ahí escondido y la tengo ahí, no la quitan, se la quitan, jajaja, pero miren, ahí le tenemos y le traemos algo que sabemos que a usted le gusta mucho, ¿cómo le llaman esto? Las candelitas, miren, aquí le vienen cuatro, miren, para que las pueda poner, aquí las voy a dejar si quiere para aquí, miren, ahí las pueden meter y ahí viene también un paquetillo de fósforo, ¿verdad? Y adicionalmente, fíjese que los amigos que nos ven, nos dijeron que también le trajéramos esto para los perritos, miren, miren, aquí viene, este lo guarda para, digo, le voy a estar dando ya, jajaja, y este lo guarda para otro ratito, ¿verdad? Ya, así que, así están las cosas, Jason, y estas son las cositas que gracias al amigo José, ¿verdad, Dina? José. Le hemos traído, Jason. Bueno, acá pueden ver todos los productos y Dina en ese momento le va a traer remanente económico, como el vuelto, ¿no? Para complementar la ayuda de 50 dólares, ¿verdad, Dina? Sí, llevan 50 dólares que no lo digo José, así. Mira, ahí está el vuelto, miren, las compras que nos quedaron, así que para que sea, para comprar un par de tortillas le va a servir. ¿Qué le va a decir? Véganse para este lado, ahí nomás, solo volteame a ver. Por aquí, véanlo, vean. ¿Qué le va a decir a José, a la persona, no, vá para acá, váse para acá. ¿Qué le va a decir a la persona que le... Se acuerdan siempre, ven y. No, porque si no, ustedes, bueno, así, vean unas personas, ya, un dión, de todas maneras, me dan unos mitos, ellos, este, y así, no, pero, ya, no, no, bueno, yo les agradezco. Entonces, cuando hay abundancia, hay que reservar, ¿verdad? Así que cuando hay momentos de escasez, ¿verdad, Pedrito? Así es, ahí se tienen las reservas. No, 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 pero siempre guarda, siempre tiene. ¿Cómo? El que guarda. Siempre tiene. Siempre tiene, muy bien. La canción, mi señor. Sí, la veo más conocida, ¿verdad? Mira la pelota. Se ha estado haciendo rulo, mamita. Rulo de polva zomba. Está poniendo bien hermosa. Bueno, amigos, gracias por confiar nuevamente en el YouTube. Y, mire, le trajimos a algo que se llaman Pedritos. Y es porque ese muchacho, así se llama. Este muchacho que mira ahí, se llama Pedrito. Yo. 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 Entonces, bromeando, bromeando, le compramos ahí para que usted disfrute de los Pedritos. Así es. Bueno, y con estas imágenes nos vamos despidiendo. Y una vez más agradecidos por el apoyo incondicional que hace la comunidad para las personas despavorecidas. ¿Verdad, Pedrito? Así es. Gracias. Esperamos que siempre podamos contar con ustedes, con este apoyo. Acuérdense que la bendición es para una persona de avanzada muy especial. Y que, por supuesto, tiene una historia muy, pero muy precisa y muy deliciosa. Acá, miren, en estos cabellos blancos. ¿Verdad? Así que, con este hermoso rostro de Daniel Evangelina, nos despedimos. Y gracias, Jason, por todas las bendiciones que recibimos. No me pongo. No, no. Dios no me deja. Cuando digo huevo al carambre, cuando me deja, no me pongo. Ah, ya ve. Gracias a Dios. Gracias. Gracias.